El corazón de una palma Llegadita de cintura y de corazón alegre Al cruzar un barro lleno a la sombra de un laurel Juntando al cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven, querida, ven, abraza mi corazón Por orgullo que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo incidir Esta es la canción Es la canción De la Isabel Y es tan linda como una rosa Y es tan bella como un clavel Y es tan bella como un clavel Y es tan de la cábal O Joaquim De la Por favor